Desarrolla el siguiente producto xy más x más 2 por xy más x menos 2. Multiplicamos xy por xy que es igual a x cuadrado y cuadrado más xy por x que es igual a x cuadrado y y xy por menos 2 es igual a menos 2xy. Multiplicamos x por xy que es igual a x cuadrado y más x por x que es igual a x cuadrado y x por menos 2 que es igual a menos 2x. De este modo multiplicamos 2 por xy que es igual a 2xy más 2 por x que es igual a 2x y 2 por menos 2 que es igual a menos 4. Reduciendo términos semejantes nos queda x cuadrado y cuadrado más 2x cuadrado y más x cuadrado menos 4. La respuesta correcta sería literal A. ¿Cuál es el resultado de dividir un medio x cuadrado menos 2 tercios x entre 2 tercios x? Tenemos un medio x cuadrado sobre 2 tercios x menos 2 tercios x sobre 2 tercios x. Por lo tanto un medio x cuadrado sobre 2 tercios x es igual a 3 cuartos x menos 2 tercios x sobre 2 tercios x es igual a 1. De este modo nos queda 3 cuartos x menos 1. La respuesta correcta sería literal C. Dividir los siguientes polinomios. A cuadrado más 2A menos 3 entre A más 3. Dividimos A cuadrado entre A que es A. Multiplicamos A por A que es A cuadrado pero cambiamos su signo. Multiplicamos A por 3 que es 3A pero cambiamos su signo. Restamos A cuadrado menos A cuadrado que es 0. 2A menos 3A es menos A. Bajamos menos 3. Y dividimos menos A entre A que es menos 1. Multiplicamos menos 1 por A que es menos A pero cambiamos su signo. Multiplicamos menos 1 por 3 que es menos 3 pero cambiamos su signo. Y restamos menos A más A que es 0. Menos 3 más 3 que es 0. Por lo tanto la respuesta es A menos 1. Marcamos alternativa B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!